Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, Préstame, por favor, tres panes, Pues un amigo mío ha venido de viaje, y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro, No me molestes, no puedo levantarme a dártelos porque la puerta ya está cerrada, Y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, Sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes, Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan, le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿Cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. Conviene con Dios ser un buen machetero, porque es la única forma de conseguir muchas veces lo que nosotros queremos. Me explico porque estaba recordándome, al leer este Evangelio, aquella historia del profesor que estaba explicando su clase. Era una clase de sexto grado de primaria, y por supuesto ya era casi el final del curso, y todos los alumnos tenían que estudiar duro, porque si no estudias, es sexto grado de primaria, por tanto no puedes pasar al siguiente estado de estudios. Así es de que el profesor estaba explicando la materia, y entre que contaba historias, entre que los alumnos hacían preguntas, no había acabado con la materia. Ya estaban a final de curso. Y entonces el profesor dice, ustedes van a tener que poner de su parte mucho más de lo que yo esperaba, porque pues la materia no la vamos a acabar, así es de que el libro está muy bien explicado, ustedes tendrán que estudiar el libro. Y entonces uno de los alumnos dice, esto está chupado, esto está muy fácil. Otro alumno saltó y dijo, eh profesor, pues si ese es un machetero, claro, por eso lo dice. Dice, oiga, pero no todos somos iguales. El profesor, ante estos comentarios, dijo, bueno, aquí no importa si esto está chupado, si esto está fácil, o si el otro dice, eh, aquel es un machetero. Conviene que todos seamos macheteros. Bueno, pues ante Dios, yo les digo, conviene que todos seamos macheteros. Ubiquémonos, ubiquémonos en donde estamos. En días pasados hemos explicado cómo Jesús va enseñando a sus discípulos, porque sus discípulos le piden, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y los discípulos iban aprendiendo, al ver a Jesús, cómo se oraba. Pero Jesús, al enseñar el Padre Nuestro como una forma de orar, no se queda simplemente en el Padre Nuestro. Es un buen maestro y nos enseña a ti y a mí cómo rezar y no solo nos dice que es bien importante, sí, aprender a rezar, pero también es bien importante a tener muy buenas relaciones. Porque si tú dices que amas a papá Dios, pero luego a tu hermano, al vecino, al compañero, no lo amas, entonces cuando te presentas delante de Dios, como que la oración no funciona. Así es de que nos decía en el Padre Nuestro la importancia de tener una buena relación con Dios y esa buena relación con Dios se mantiene cuando tú mantienes una buena relación también con tus compañeros. A perdonar se aprende solo cuando se ama y a perdonar a nuestros hermanos se aprende cuando se les ama y cuando también se quiere amar a Dios. Porque decir que amamos a Dios y no perdonamos a nuestros hermanos es como decir que no amamos a Dios. Y Jesús dice, bueno, supongan, y está hablando a los discípulos, no se está hablando a ti y a mí, supongan que hay un amigo quien recibe y tiene una visita y no tiene que darle de comer. Por tanto, va y se acerca a casa de su vecino que es también su amigo a pedirle algo porque quiere darle a su visitante una buena atención. Pero ya es de noche. Por tanto, ¿cuántas veces también es de noche? Y digo, es de noche en nuestra vida. Todo es oscuro, todo es problema, estamos necesitados de todo y en la noche necesitamos recurrir a los amigos para solucionar nuestros problemas. Pero ya sabes que los amigos, pues a veces, no responden a nuestros problemas. Bien sea porque ellos también tienen sus problemas y está primero la casa propia que la ajena, así piensan muchos, o por lo menos debo decir que primero está el amor a los propios que no la devoción. Pero Jesús viene a decirnos que la oración cuando se refiere a Dios y nada más tenemos con Dios una relación de amigo, entonces, así como del amigo se consiguen las cosas no por ser amigo sino porque hay una molesta insistencia. Estas dos palabritas, molesta, insistencia, tienen mucho que ver y es la primera lección que Jesucristo nos da hoy que tenemos que hacer con Dios si no llevamos una relación de hijo con su padre sino de amigo con su amigo pues por lo menos logremos de ese amigo lo que necesitamos a base de una molesta insistencia. Realmente papá Dios a veces se porta como amigo y nosotros también con él nos portamos como amigos pero a veces recurrimos a él también como amigo y Jesucristo quiere decirnos que si en nosotros hay una verdadera necesidad pues se va a mostrar si insistimos. Miren que los papás también son así. ¿Cuántas veces los niños mientras van de paseo van pidiéndole a su papá me das esto me compras aquello ay papi y así van pide y pide puro pedir porque todo lo que ven se les antoja no quiere decir que de todo realmente necesiten. ¿Cuántas veces nosotros somos así con papá Dios? Cuando estamos con él todo se nos antoja queremos solución a todo queremos las cosas a nuestra manera le insistimos sí quizá no nada más le repetimos esto aquello solucioname aquello lo otro te pido esto te doy gracias quizá no y así vamos pidiendo a papá Dios pero realmente creo que no vamos pidiendo vamos simplemente diciéndole caprichos ahora me gusta aquello ahora me gusta esto ahora lo otro y Jesús y papá Dios no ve que realmente nosotros primero queremos eso y segundo realmente no ve que lo necesitamos y por eso a veces no nos concede las cosas por tanto nuestra relación con él y él con nosotros a veces es un poco fría tú puedes sentir que es así pero realmente papá Dios nunca es frío aún siendo y portándose como amigo nunca es frío a ti te parece que es frío sin embargo él es el que mejor nos ama y nos ama porque no permite y no te regala algo que te va a hacer daño pero tú si algo verdaderamente quieres y lo has visto que te hace bien tú insistes con una molesta insistencia importuna insistencia que hermoso entonces descubrir que en la oración si es de amigo con papá Dios que sea a veces molesta e insistente no sé la palabra molesta la palabra insistente a veces no me gusta pero el evangelio la ha usado y el evangelio nos dice que así seamos con Jesús como puede ser un amigo con el otro molesto o como un amigo puede sentirse molesto cuando otro insiste creo que entre hombres si se puede dar pero entre un hijo y su padre nunca será molesta nunca será insistente algo por eso Jesús dice casi a renglón seguido que nuestra oración no se puede quedar a nivel de amistad si ustedes hacia sus hijos se comportan de una manera y no les dan una víbora cuando ellos les piden pescado ni una piedra cuando ellos les piden pan ni un alacrán cuando ellos les piden huevo si ustedes papás padres de familia que son malos miren como San Lucas nos pone a nosotros papás y la verdad no nos está acusando porque no somos del todo buenos pues si aún siendo no del todo buenos somos con nuestros hijos buenos entonces nuestro padre celestial que él no es más o menos bueno sino bueno de verdad hoy pues que nos va a dar entonces que importante que tengamos una relación con papá Dios de hijo recuerdo perfectamente a un niño que un día vino con un problema o con varios problemas y me pidió si lo podía atender y con gusto le dije si siéntate siéntate y empezó a contarme sus dificultades sus problemas ah pero cuando empecé a oírle como hablaba de Dios dije este no debe tener problemas o deben los problemas solucionarse muy fácilmente porque en un momento dado dijo si mi Dios lo quiere y cuando él me dijo si mi Dios lo quiere lo acepto yo dije como que tu Dios oye no es solo tuyo es también mío que hermoso le dije que tú hables de papá Dios así si mi Dios lo quiere porque si tú eres así con papá Dios es decir realmente lo tratas como papá entonces no debes tener problemas cuando uno habla con su padre en tono de hijo de verdadero hijo nunca tiene problemas y si los tiene todos encuentran solución que hermoso tener una relación así si mi Dios lo quiere detrás de una frase tan sencilla se oculta una relación sencilla detrás de una frase simple se oculta una relación profunda padre hijo yo creo que muchas veces ese es el problema con Dios no tenemos una relación padre hijo aun siendo él nuestro padre y teniendo una relación de padre con nosotros porque nunca nos falla a veces tenemos una relación que no es de verdadero hijo inclusive hablamos de que Dios me castiga de que Dios no me quiere de que yo no soy el ojito derecho y decimos un montón de cosas de Dios que no son verdad pero eso refleja nuestra vida en relación con Dios no es de auténtico hijo entonces que hay que cambiar relación de hijo ah me preguntarás entonces como tener una relación de hijo pues hijo mío pues siendo hijo yo sé que te estás riendo y pues también me río yo contigo porque pues es bien simple como tener una relación de hijo pues teniendo una relación de hijo es decir teniendo una relación de obediencia de sencillez de apertura de transparencia de disponibilidad escuchando siempre a papá Dios y queriendo escucharle siempre que él quiere de ti y cuando tú vas viviendo así entonces no solo necesitas ser un machetero que lo serás porque un hijo con su padre es siempre así insistente es si serás machetero y adquirirás todo lo que tú quieres y no habrá problemas al final de tu vida el examen de la vida lo pasarás al final porque no puede un hijo ser abandonado por su padre y menos mal si se trata de Dios no puede papá Dios abandonar a sus hijos Dios es siempre fiel ni buenos ni malos hay para Dios ni buenos ni malos simplemente hijos esta palabra debe enriquecerlo simplemente para Dios somos hijos porque papá Dios no tiene color esa canción de qué color es la piel de Dios negra, blanca, amarilla, roja es no todos somos iguales a los ojos de Dios porque somos hijos para él no hay esas distinciones de color, raza, cultura respuesta que lo que das Dios te quiere así como tú eres seas fiel o no seas fiel porque no se ha arrepentido de tenerte como hijo esa es la relación que verdaderamente debemos aprender hoy ser hijos macheteros constantemente en nuestra relación con Dios y no solo macheteros a la hora de orar sino macheteros a la hora de seguir la voluntad de Dios lo que él quiere por eso el Padre Nuestro nos repetirá hágase tu voluntad y nosotros decimos así en la tierra como en el cielo que esa sea nuestra vida de macheteros hacer la voluntad de papá Dios así en la tierra como en el cielo se cumple y entonces tú sí serás un hijo más pero el hijo querido para siempre amén 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 Gracias por ver el video.